El último resultado analítico adverso en la prueba antidoping realizada a Paolo Guerrero en el partido ante Argentina ha puesto sobre el tapete no sólo la permanencia de nuestro capitán en la oncena titular ante una posible clasificación a Rusia, sino además podría considerarse una verdadera tragedia económica para él. Pues de confirmarse el resultado del examen antidoping, si su carta pase actualmente cuesta 23.30 millones de los verdes, podría llegar a costo cero por tratarse de un jugador inactivo, a vida cuenta que sería sancionado por la FIFA y no podría jugar por un plazo no menor de seis meses. Teniendo en cuenta que lograr que Paolo sea imagen de una marca publicitaria, puede llegar a costar más o menos unos 350.000 dólares por campaña, haciendo números y viendo el ascenso de la carrera del depredador y la gran cantidad de comerciales que ha hecho. Pero sí que duele el bolsillo, mención aparte sería la permanencia de Paolo en el Flamengo de Brasil, cuya carta pase costó cerca de 5 millones y medio de dólares y que lógicamente de ser sancionado podría incluso quedar sin efecto. Como vemos, este espinoso tema tiene mucho más en juego que sobre el honor de seguir vistiendo la blanquirroja. Momento tenso, obviamente, de toda la gente peruana y del extranjero también, por qué no decirlo, de Brasil y de muchos países del mundo. Tú como vidente internacional, Pochita, porque eso es lo que tú eres, ¿verdad? Exactamente. Paolo Guerrero, ¿juega o no juega el Mundial? Para mí sí juega el Mundial, de toda manera. Para Pochita sí juega el Mundial, por si acaso. O sea, se supone que entonces tiene que bajarle la sentencia a tres meses o seis meses. Bueno, lo que dijimos aquí en el programa, que primero iba a haber una sentencia, luego una apelación. Ok, ¿qué es lo que va a suceder? Y luego, el producto de la apelación, le bajan la sentencia, más el tiempo que ya ha transcurrido, se suma y va al Mundial. Perfecto, Pochita. Más adelante, Pochita, nos va a hablar mucho más todavía sobre Paolo Guerrero. Paolo, esto vamos con ustedes, chicos. Muy bien, muy bien. Mi querida Carlota, Ale, llegó el momento de la premiación aquí en Boca de Todos TV Awards. Y los nominados, A.